Pregunta también dirigida al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz del Grupo Parlamentario y Ciudadanos. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ayer dimitió una ministra de su Gobierno, la segunda en 100 días, por plagiar, por copiar, por hacer trampas. Hace pocos meses la señora Cifuentes tuvo que dimitir, presidenta de la Comunidad Autónoma, por lo mismo y está imputada. Hay una investigación en marcha sobre el líder del Partido Popular, el caso Casado. Tenemos, en definitiva, dudas sobre lo que sucede en la universidad pública. Señor Sánchez, hay preocupación, hay malestar. Los estudiantes se lo curran, trabajan, se esfuerzan. Los profesores también, y los padres y las familias hacen muchos esfuerzos para sacarse un trabajo de una tesis doctoral o cualquier otra cosa. Y le digo una cosa, señor Sánchez, lo que no puede ser es que en España parezca que afiliarse al PP o al PSOE sale más a cuenta que esforzarse. Eso es lo que no puede suceder en este país. Y por eso, señor Sánchez, le quiero preguntar por qué usted, de las más de 20 leyes que se han tramitado en tres meses, la única ley que usted ha dado orden de vetar, la única ley que se ha vetado durante estos tres meses, es la ley, justamente, de transparencia en la universidad. Le voy a leer alguno de esos artículos de esa ley, que usted conocerá porque ha mandado vetarla. Uno de esos artículos, el artículo 4, habla de un consejo de transparencia alejado de la política. El artículo 4.6 habla de proteger a los denunciantes de casos de corrupción en la universidad. El artículo 15, tome nota, habla de software antiplagio, obligación de pasar por un software antiplagio a todas las tesis y trabajos. La obligación, por cierto, señor Sánchez, de publicar las tesis doctorales y los trabajos de fin de curso. Señor Sánchez, le pregunto, ¿qué es exactamente lo que usted teme de todas estas medidas para que la única ley, la única que ha vetado de todas las que se han tramitado, sea esta? Muchas gracias, señor presidente. Es de aplicación el artículo 80. Adelante. Sí, sí, adelante. Sí puede intervenir, claro. Pero es de aplicación el artículo 80 en cuanto a que se responde a la pregunta que se le ha formulado. Muchas gracias. Adelante. En aplicación del reglamento. Silencio, señorías. Silencio, señorías. Le recuerdo a sus señorías que es de aplicación el artículo 80 para todas sus señorías, tanto en las preguntas orales como en el resto de intervenciones. Y se lo estoy recordando al presidente del Gobierno, como se lo recordaré a cualquiera de ustedes, en el caso de que el contenido sea distinto. Y el que contesta lo hace a la pregunta que se le ha realizado. Señora presidenta, el tiempo... Sí, sí, sí. Adelante, señor presidente. No, lo digo, señora presidenta, el tiempo que es que me... Sí, está controlado por la presidenta. Adelante. Bueno, gracias, señora presidenta. Señor Rivera, en fin, usted cuando apoyaba al anterior Gobierno, bien que vetaba las leyes en la mesa del Parlamento. Sí, sí, sí. Leyes sociales, leyes sociales. Ahora, 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 en cambio, pues parece que es usted bastante escrupuloso. Yo lo que le quiero decir, señor Rivera, es que este Gobierno gobierna con el Parlamento y no contra el Parlamento, que es lo que hacía el anterior Gobierno que usted apoyaba. Y le diría otra cosa, señor Rivera. Nosotros no hemos vetado ninguna ley, ni en términos económicos ni en términos políticos. ¿El problema cuál es? Que ustedes tienen una suerte de incapacidad profesional y jurídico-técnica para presentar sus anteproyectos de ley a este Congreso. Pero, en todo caso, yo le voy a decir una cosa, señor Rivera, y se la voy a decir al conjunto del Congreso de los Diputados, porque, efectivamente, yo llevo 101 días, 102 días como presidente del Gobierno y es evidente que cuando uno ocupa este tipo de responsabilidades tiene sensaciones agridulces. Y tengo que decirle que para mí ayer fue un día en lo personal complicado, difícil, difícil, porque he perdido a una amiga como ministra que estaba haciendo una extraordinaria labor como ministra de Sanidad. Pero le voy a decir una cosa, señor Rivera, para responderle a su pregunta. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad política. La señora Montón eligió el camino de la ejemplaridad y la asunción de responsabilidades políticas que tanto le cuesta a otros emprender. Pero, en todo caso, le diré una cosa, señor Rivera. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad política. Quédese con ese argumento. Porque asumir las responsabilidades políticas también es votar a favor del cambio político, la moción de censura y no dejar y perpetuar al Gobierno del Partido Popular. Si hubiera sido por su voto, el señor Rajoy hubiera seguido siendo presidente del Gobierno. Señor Rivera. Señor presidente, hay dudas razonables sobre la publicación de su tesis doctoral. Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Y si eso coincide con el veto a una ley que obliga a publicarla, señor presidente, hay dudas razonables. Yo le pido que para disipar cualquier duda, por el bien de la educación pública en España, no por usted, ni por mí, ni por nadie, por el bien, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno. Por tanto, señor Sánchez, haga usted pública esa tesis que es uno de los artículos que usted ha vetado. En esa ley existe una obligación de publicar las tesis doctorales. Si usted quiere disipar dudas, le invito a que haga pública su tesis doctoral. Señor presidente. Señor Rivera, mire, en relación con mi tesis doctoral y con mi título de doctor de Economía, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en Teseo. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso, da igual. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una... Muchas gracias. Se ha terminado el tiempo. Señor presidente, señor presidente, se ha terminado el tiempo. Muchas gracias. Se terminó el tiempo. Gracias. Aplausos Aplausos